Mañana de jueves, ¿qué le parece si también nos internamos un poco en los temas que se están tocando en las columnas editoriales de esta mañana? Y para ello, sumamos a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, que nos puede dar las recomendaciones de lecturas interesantes. ¿Cómo está Raúl? Buenos días. Paco, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a la audiencia. Felices fiestas patrias, la haya pasado usted bien, cenado rico. Y bueno, pues esto de alguna forma estará, continúa desde luego con todos los temas pendientes que tenemos en agenda. Así es que después de este saludo, déjeme pasar algunas de las columnas recomendables de esta mañana. Me voy a referir a tres en concreto que abundan y tocan de temas, me parece, importantes. Una de ellas es la de Jorge Suárez Vélez, en el periódico Reforma, que titula su columna Pragmatismo, no dogma. Y aquí Jorge Suárez hace una amplia explicación de la importancia de estos organismos que han sido de mucha utilidad para la competitividad, especialmente en nuestro país. Y se refiere concretamente a la Comisión Reguladora de Energía, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica, la famosa COFESE. Y aquí, bueno, habla precisamente el analista de lo importante que son y que pueden ser este tipo de organismos que han sido señalados, atacados, minimizados en esta administración. Pero dice Jorge Suárez Vélez, el gran problema de un gobierno que a todo le imprime el sesgo de la ideología, que es cuando le pone el sello de tecnócrata o liberal a la competencia técnica, para descalificarla, poblamos entidades esencialmente técnicas con quienes carecen de esa competencia, literalmente son incompetentes. Y dice aquí, la salida de Alejandra Palacios, al acabar su brillante término al frente de la COFESE, marca el fin de un ciclo que fue de enorme importancia en una entidad que hoy lucha por sobrevivir, aunque su función a todos beneficia y más a los pobres. Nada incide más en los precios justos y en el abasto suficiente que el diseño de regulación que fomente que las empresas inviertan, compitan entre sí e impidan la creación de oligopolios. Esta es la hipótesis que está partiendo Jorge Suárez Vélez de este tema. El tener competencia, Paco, siempre ayuda para tener un control de precios y no en una forma artificial, como a veces parece que se busca en este sentido. Termina Jorge Suárez Vélez, luego de este análisis, muy interesante, dice, la competencia está allá afuera, otros países van rápido y aceleran. Nos surge un gobierno más preocupado por generar competitividad que por proteger ineptos. La polarización daña, las etiquetas estorban, México tiene todo para competir, nos falta un gobierno que lo crea. Interesante la columna sobre precisamente este tema de pragmatismo y no dogma. Una segunda columna que quiero referirme el día de hoy es la de Jorge Fernández Menéndez del periódico Excelsior, que dice y titula su columna Cuba, un dictador de visita de Estado. Y aquí lo que dice Jorge Fernández Menéndez, muy interesante, y pregunta, ¿cuáles son los méritos de este señor Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, que hoy va a tener el espacio en un discurso oficial luego del desfile militar en la Ciudad de México, en Palacio Nacional, donde van a hablar tres personas, el secretario de la Defensa Nacional, sí, el presidente de Cuba y el presidente López Obrador? Y aquí lo que dice Jorge Fernández Menéndez dice, ¿qué le puede enseñar Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba a México? ¿Con qué mérito o razón pronunciará? Se informó un discurso hoy en la celebración de la independencia. Las decisiones diplomáticas del presidente López Obrador serían desconcertantes si no fueran tan obvias. No es autonomía nacional defender a dictaduras como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua. Es indiferencia ante pueblos que están luchando por obtener mínimamente lo mismo que lo que tuvo derecho el propio López Obrador, hacer oposición, expresarse libremente, poder competir por el poder y cuando se gana, detentarlo. Esto es lo que dice Jorge Fernández Menéndez en su columna muy interesante de este jueves respecto a esta visita del presidente de Cuba y sus méritos para decirle y para darle precisamente esta recepción especial por parte del gobierno mexicano. ¿Qué ha hecho cuando México siempre ha estado solidario con el pueblo de Cuba? No con los gobernantes, con el pueblo. Finalmente termino con esta columna muy interesante también que publica hoy Jesús Reyes Heroles en el periódico Universal. Se llama la otra agenda. Calentamiento global, Paco. México no se pronuncia sobre el cambio climático, quizás porque está consciente de que no cumplirá con las metas. A pesar de que se acerca la COP26 el 31 de octubre, el gobierno de México no se pronuncia al respecto, quizás porque está consciente de que no cumplirá con las metas que se autoimpuso. Destacan dos. Primero, aumentar la participación de energías limpias a 35% en el 2024 y la segunda, reducir en 22% las emisiones de gases de efecto invernadero y en un 51% las emisiones de carbono negro para el 2030. Así es que, dice, para que un esquema de compromisos internacionales como el plasmado en el Acuerdo de París funcione, es indispensable contar con mecanismos de monitoreo de emisiones que permita verificar los cumplimientos. ¿Y qué pasa? Pues que México no está cumpliendo con esos compromisos. Sobre todo, pareciera que vamos al revés. Por ejemplo, con la construcción de la refinería de Dos Bocas, en un momento cuando la mayoría de las grandes petroleras han decidido reorientar sus estrategias para incorporar negocios relacionados con energías limpias, con energías renovables. La suspensión de las subastas de energía eléctrica, la modificación de la forma como se emiten los certificados de energías limpias y la reforma a la ley de la industria eléctrica, entre muchas otras. Así es que, nada que decir sobre los avances en la lucha del calentamiento global por parte de nuestro país, según lo que analiza Jesús Reyes Heroles. Así las cosas, Paco, con algunas de las columnas más interesantes de este jueves.